El World Press Photo anunció la cancelación de la entrega de premios y del festival a celebrarse este año, programados del 16 al 18 de abril en Ámsterdam, Países Bajos, debido a la situación suscitada por el COVID-19. Explicaron que tal decisión se tomó después de intensas deliberaciones y dejaron en claro que la seguridad de los participantes está por encima de cualquier situación. Reveló que han seguido las evaluaciones de instituciones sanitarias, en particular del Centro Europeo para la Transmisión y el Control de Enfermedades, que indican que en las próximas semanas existe un riesgo que va de moderado a alto de que más países reporten casos y grupos infectados, y por ello lamentaron no poder llevar a cabo ambas actividades que honran a las personas ganadoras. Sin embargo, el certamen informó que los nombres de los ganadores del concurso de fotografía 2020 y del correspondiente a narración digital, incluido el triunfador de la imagen World Press Photo del año y otros reconocimientos relevantes, se darán a conocer la noche del 16 de abril y se difundirán a través de múltiples plataformas digitales.